Música Correle Mario porque nos moja el agua Fíjate que ellos ya se fueron a su viaje Pero nosotros nos quedamos aquí bien raro En la vida cotidiana de todos Es muy raro la verdad Se siente como que vacío Pero también vamos a divertirnos un poquito Si porque miren allá está el pinche peón Vamos a estar a subir allá arriba A la terraza yo no sé como le voy a hacer Yo tampoco pero vamos a subir Sirve que también Ah pululo Yo no me duro allí Yo puedo verme desmayo Se desmaya porque Vamos a tratar de subir Mario Por el andamio Yo nunca he subido un andamio Pero también vamos a aprovechar para ver el atardecer Porque se va a ver chido Vamos a ver si nos animamos Vamos 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 Ahí vamos Ya está pey Y pues ahorita vamos a subir Mario Ajá si subimos A ver Pablo ¿Cómo le damos a usted? No sé Mario a ver ¿Quién va? Yo pienso que tú me vas guiando Porque tú eres más ágil que yo Yo primero Sí Pero Yo voy a tener que ir grabando Mario Quiero grabar tu caída No ojalá si no Está muy alto Que son tres pisos en sí Miren vean Son tres pisos normales de altura Lo bueno que va a ser una caída con bonito atardecer Con cuidado Mario que no llevamos prisa Miren Aquí es el primerito piso Y aquí se ve el atardecer ya Pero ahí hasta la C del 4K Y ahorita Mario está subiendo Y me la estoy perdiendo No Yo digo que sí De todos modos este Igual te lo paso Ah exacto te lo paso Ten Cuidado Paul Yo sé cómo Te vas a quedar ahí Ahí te vas a quedar Si nos aguanta Si nos aguanta los dos Si Mario Ahora tú vas para arriba Había subido un andamio Se siente feo Ahí va Mario Miren Miren el atardecer Subiendo el andamio del 4K Mario Alto miren Estoy abajo de Mario Que chulada Ya se ve el mar Paul Yo digo que subas de un lado Mario Porque tienes los dos lados Miren yo voy a subir por el otro lado No yo me hallo más por este lado No yo por este Nos vamos es lo mismo Es lo mismo Si Ya se cae el andamio para un lado con los dos Pues ya le bailamos No me bailamos los dos Y nos quebramos No muevas tanto el andamio Paul Ten cuidado Falta un piso Mario No no es un piso Uno solo Lo que es esto Bueno si ya casi estamos arriba Dejate grabo Mario Me da miedo subirse un andamio La verdad Y el respeto es para los albañiles Que trabajan en obras grandes En hoteles y todo eso Por ustedes la verdad Si exacto Que onda pinchi sapo Me da miedo Está difícil Esa Espérame Déjame subirme acá al cemento Voy Listo Ahora si Ya llegué a la meta Paul No está fácil Es lo mismo Tu puedes Es lo mismo Paul Tu puedes Nomás agárrate bien Dale Paul Tu puedes Paul Ajá Sube hasta el final Ya pásate Ya pásate Ya subí Listo Misión cumplida Tenemos que subir allá Rico Paul Qué bonito Mario Se ven hasta arriba Qué chulada La vista de toda la serie de Mario Sí La verdad Es una vista muy padre Esta terraza Está en toda la orilla Paul No Mario Iba aquí al pilar No te hagas tanto a la orilla Paul La verdad Esta vista me gusta mucho Tanto de este lado Que es la playa Como de aquel Que es todo el cerro Mira enseñanles Wow Qué padre Ahorita Vamos a subir allá con Pei Vamos para arriba con Pei Ahí vamos 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 Allá está Pei Sapo y Kevin Ajá Allá están arriba Ah Mario Ahora me toca a mí subir Grabando Qué chupé Qué onda Es otro mundo aquí La neta es otro mundo Si quieres que hagamos la comida aquí Aquí comémoslo Guau No como se mueran No la bendición Mira el sol ahorita que está Qué mal con mi cama Qué mal con mi cama La verdad no ocupamos salir de la sede De la sede Es una chulada aquí Me toca el tatuaje A ver Quiero ver tu tatuaje Me toca el tatuaje El que motiva a la chica A la chamba A ver Ah Ya ves que me dan paja Y yo pues yo lo que me dicen Con eso vas a traer un chingo de chica Sí hermano Lo vas a traer detrás de mí Yo voy a ver Luis es con el mejor tatuador de San Salvador Uy hermano Ya te quedé gratis me lo hizo Estás grabando historia o qué En vivo estoy En vivo Ah chulada Ey La neta Aquí es otro mundo Solo cuando estaba pequeño Recuerda que La familia me hacía esto Ajá Y ya Subíamos hasta el techo Oh Incluso está hasta más alto Sí Sí está más alto De esa casa de quién es Esa es la hacienda vieja Que era de acá Oh Y vale la pena subir aquí La neta Y luego allá está el mar Mira como pueden ver Allá está el mar Allá se ve Alcanza a ver el mar Sí A ver déjame ver si se ven los barcos Allá aquellos puntitos que se ven allá Son los barcos Pero pues la neta Es chulada Vale la pena subir hasta acá Se ve alto Pero sí vale la pena Vale la pena Sí Como que es el rancho de Vicente Fernández Sí la verdad Sí Está bien grande Es la sede Es la sede del Salvador Plus Mira wey Qué chulada Vamos a ser viendo las bichas Todas las tardes Se van a brincar cada noche con ellas Decíamos a Pululo Que si se venía Pero dice que le da miedo La neta sí da miedo al principio Para mí yo que subía el andamio Nunca había subido un andamio Nunca había subido Yo tampoco había subido un andamio Vibran demasiado Yo también vi que Kevin le sufrió un poquito ¿Ah Kevin? Yo no vi subir a Kevin No yo subí rápido Tapo ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Para abajo wey La corra que le dieron a ustedes Ya me la pidieron Trefe antes ¿Tres? Me la han pedido ¿Y entonces la pidió? Camarada Le gustó La milla era negra Entonces la mexicana Dijo que quería una negra Entonces yo cambié la rosada Vamos Yo pienso que Les vamos a mandar unas Unas veinte más Paul ya subimos Pero tenemos que bajar Sí es lo que falta Mario ¿Cómo le vamos a hacer? No sé Mario Yo pienso que Es más fácil bajar Si te ha subido No lo vamos a bajar No, no No te van a creer Estaría bueno Mario Si a comprar a varios Para que ida ¿Verdad? No me va a hacer sol Vamos a poner para acá Hay que bajarnos Paul Vamos a comer No te has sentado No he visto que te sientes Es que Te voy a decir algo Cuando tú te mantienes Así estable Se siente que se mueve Bien machín Igual estás en movimiento No te sientes nada Te chivas la nube Sí Parece bola Parece como una explosión Ajá exacto Fuf Mario y luego te quedas sentado Y nos movemos así No se mueve feo Vamos abajo sapo Démosle Démosle Ahí va Kevin Con todo El guía Si te llamas Ya si quieres ya deja de grabar Si Va a valer todo Va a grabar Lo que lo grabe Que lo grabe Que tal se cae Buen contenido Un empujoncito Para ayudar Cuidado Mario Cuidado Cuidado Dale 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 Ahora Mario Toca bajar la música Sapo No tengas miedo Como el aviento No salí bajando Poco a poco Como el aviento No pues nomás Así Tum Te ha quebrado Dale ¿A dónde están? Ahí está Pé Agua space y te queda en la cara No la amarró bien Dale 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 Agánchala Acá Chalapey Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó ¿Se quedó ¿Se quedó ¿Se quedó Estorada? No wey Quedó abajo Mario Quedó Dale Dale Ahí va ¿Neta? Ah Sí Quedó Ah El piso de abajo Mario Empújala Empújala abajo Ahí va el sapo Ahí va el sapo No te vayas a caer Sapo No porque se cae Y al rato Como nos vamos a bajar Y nos vamos a quedar Un buen tiempo Ahí va Ahí va Ahí está Ahí va Y arriba De todos los géneros Ahí va Ahí va Ahí abajo Ahí abajo Mario Ya Me está ayudando No, todavía falta Aún falta un piso Mario Ok Ahí va Dale Dale Ya Ya bajo Ya Solo dale lazo Para que la suelte Ok Con calma No llevamos prisa Queremos llegar completos Exacto Aquí me tiembla el corazón No, literal Si se siente feo Está Pues bueno Ya logré bajar Vamos a poner Mario Ahorita vamos a ir a cenar Miren que bonito atardecer Lo que me gusta de los atardeceres Mario Que también la luz te da así Como tipo Y nos vemos así Aquí está sapo Que nos vamos a ir aquí Demolete Ah, nos vamos aquí Chibón Ok Súbete 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 Lo cumplida Lo logramos Exacto Yo pensé la verdad Que así Que no lo iba a lograr Pero Ya cuando vi que Estaba Ya casi llegaba Al último piso Dije Ah, está Está bajito Si, yo también Nunca pensé subir Porque fíjense que Ese andamio sale Desde la primera vez que venimos Pero no nos animamos A subir la primera vez Pues bueno Vamos a finalizar este video Espero les haya gustado Espero les haya gustado Esta aventura nueva Que no es tan normal De nosotros Y pues ahora sí Nos despedimos Con este bonito atardecer Espero que den like Se suscriban Ativen la campanita Y también recuerden Seguirnos en Instagram Ahí está apareciendo A Instagram Pues aquí les dejamos Una bonita vista Del atardecer De la sede De JTK Oh, nos mojamos Nos mojó Pero bueno Mario Ahora sí Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete!